¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Daniel Flores, soy gerente de la unidad de negocios de adquisición de datos y computadoras industriales. El día de hoy les voy a platicar sobre una tecnología que tenemos en nuestras computadoras industriales de marca Syncos. Esta tecnología está patentada por la marca y se llama, o ellos la llaman CDS, tres siglas, que es Convertible Display System. Y consiste en lo que son los monitores industriales y panel PCs. Con esta tecnología podemos hacer el intercambio entre un display, una computadora y hacer un panel PC. Vamos a ver el unboxing de varios de los equipos con los que se arma o con los que se trabaja con esta tecnología CDS. Ok, bueno, vamos a comenzar con el unboxing de un display de 21.5 pulgadas. Y como les comento, pues en la parte de atrás traemos el modelo, es CBW-121R, que sería el display de 21.5 pulgadas. Este display por sí solo no funciona, ya que como les comenté al inicio del video, pues es una tecnología CDS, que es de Convertible Display System. Entonces se requiere de un módulo monitor o un módulo PC para poder trabajar, ya sea como monitor estándar o como un panel PC. En este caso, pues dentro de la caja lo que podemos observar ahorita es la parte del display que les comenté, que es de 21.5 pulgadas. Este es de Touch Resistivo. De acuerdo, ¿qué más incluimos dentro de la caja o qué más incluye dentro de la caja? Vamos a ver, traemos por aquí una bolsita con lo que son editamientos para poder montarlo en el panel. Una vez que se empotra en el panel, sobre el orificio que se hace en el panel, estos sujetadores son con lo que vamos a mantenerlo sujetado hacia el panel. Lo que les quiero platicar sobre este display también es que es, como les decía, 21.5 pulgadas. Tiene protección IP65, entonces es resistente a polvo, agua, es completamente plano. Y tiene el acabado, si tiene por ahí un terminado que es anticorrosivo. Entonces, aunque no es acero inoxidable, sí resiste lo que es la corrosión para poder evitar cualquier deterioro del equipo. Y una vez montado en el gabinete o en el panel, tenemos por aquí lo que es el empaque para evitar también el ingreso hacia la parte de atrás. Esta es una de las tres partes que componen el sistema CDS, es la parte del display. Este otro aditamiento o esta otra parte del sistema CDS es el módulo monitor. En este caso, como les había comentado, viene igual con su doble empaque, doble caja para mayor protección en el traslado. Y ya adentro tenemos lo que es el módulo que lo hace ahora sí un monitor. Entonces, este equipo cuenta con una tapa, que es esta de aquí, que se alcanza a observar. Esta es la que tenemos que retirarla y con esta ya la vamos a montar sobre lo que fue el display que les mostré hace un momento. Y con esto ya podemos hacer ahora sí un monitor. El módulo que les había mostrado o el display que les había mostrado no tiene ninguna entrada de VGA o cualquier otra entrada de tipo de video ni la alimentación. Porque todo se hace a través de este módulo monitor. Entonces, este módulo monitor sí cuenta ya con la parte de alimentación, que es de 9 a 48 volts DC. Tiene entrada de video TBI y también tiene una entrada de video VGA, así como una entrada de video de DisplayPort. La salida para el audio, un puerto RS-232 para el touch screen, por si se quiere comunicar por RS-232 y el touch screen también por USB. Entonces, esto es con lo que consta el módulo monitor, así como el control OSD para la iluminación, el encendido o el bajar y subir o el acomodo del display. Este sería el módulo monitor con el cual podemos hacer ahora sí un monitor con el display, ¿de acuerdo? La tercera, igual, viene en una cajita. Este ya sería una computadora ahora sí para poder hacer un panel PC. Si en este caso quisiéramos un panel PC en lugar de un monitor. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Es una computadora muy compacta con un procesador Atom con el cual podemos correr Windows 10 o también podemos correr Linux. Windows 10, podemos nosotros instalar la versión Windows 10 profesional o Windows 10 IoT para sus aplicaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Como en el módulo monitor, lo que les había mencionado, tenemos una tapa que es la que vamos a retirar para poder montarlo sobre el display y poder hacer un panel PC. ¿De acuerdo? Esto ya no sería un monitor convencional, ya sería un panel PC. Y además del procesador Atom que les comento que tiene esta computadora, tiene una ranura para poder instalar hasta 8 GB de RAM. Y tenemos un slot de 2.5 pulgadas para poder instalar un disco duro, ya sea de estado sólido o un disco duro mecánico. Y los conectores que tenemos en esta parte de atrás es la alimentación, para alimentar desde 9 hasta 48 volts DC. Entrada de micrófono, salida de audio. Contamos con 4 puertos USB. En este lado tenemos 2. En este otro lado tenemos otros 2 puertos USB. Tenemos 2 puertos Ethernet que pueden trabajar hasta 1 GB de velocidad. Tenemos una salida DGA y por este otro lado tenemos una salida de DisplayPort. Y también contamos con puertos seriales. En este caso contamos con 2 puertos seriales que pueden ser configurados como RS-232 o como RS-485. Y la parte también de OSD para control de la iluminación del display. Como les decía, el display no tiene ninguna entrada o ningún control. Todo se hace a través de los módulos PC o del módulo monitor. Y por último, algo más que les quiero platicar sobre este módulo PC es que cuenta con bocinas también. Para poder sacar por ahí un poco de audio, unas bocinas de 2 watts. No es mucho, pero sirve para poder emitir algún sonido. Y un conector para entradas y salidas digitales. Entonces desde la misma computadora ya contamos con 4 entradas y 4 salidas digitales. Entonces ahora sí podemos observar los 3 equipos con los cuales se trabaja o lo cual es el sistema CDS, el Compartible Display System. Es el módulo PC, el módulo monitor que ya les había mostrado hace un momento. Y el principal que sería el display, con el cual podemos hacer un monitor o hacer un panel PC. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a trabajar y vamos a mostrarles ya en funcionamiento cómo se termina por montar y cómo se ve la diferencia entre lo que es el display trabajando hacia una computadora con su cable y lo que es ya convertir el mismo display en un panel PC.